¡Eh, coñado! ¡Vamos a buscar el tromóvil! ¡No, no, no, no tengo un papel aquí para no ser grabado! ¡JESÚS! ¡Vamos a ver! ¡No se lo dice que soy un porco, joder! ¡Pero no dice que soy un porco, joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale a ajudar y dejar! ¡Ahí salve! ¡Ahí salve! ¡No te vea! ¡Ahí salve! ¡Hey Jesús! ¡Tira los hijos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Guau! ¡Bueno, Buenas noches! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bueno, Buenas noches! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buenas, Jesús! ¡Si estaba bien! ¡Bueno! ¡Se ve una pena para participar! ¡Me cago en la móvil! ¡Rapé! ¡Qué cabrón! Cuidado, chavales, en Tanzania en Tanzania es un móvil Voy a comer el suillo de ricos A ver, cuidado ¡Una, dos, tres! ¡Dios! ¡Ale! ¡Ale, orejas! ¡Puede participar en mi caja de una móvil! ¡Puede participar! 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 ¡Cuidado que me invitan los cubatas y me traen conservas a mi casa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, preparado termo! ¡Jajaja! 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 Una mamita polenta, guauouyou! ¡Jajaja! ¡Mescarillas con la oreja! ¡Mescarillas con la oreja! ¡Mescarillas con la oreja! ¿Y que vemos ahí? ...¿CE CALBELLA? ...¿Qué es lo que vemos? bolsas de pedra, que tiene el red color raro es sobre el Líbano, es un móvil otra cosa que te puede explotar en la manita ahí va 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4